Atención Venezuela, noticia de última hora. Fico Gutiérrez advierte que hombre vinculado a Nicolás Maduro infiltró su campaña por la presidencia de Colombia. El candidato presidencial Federico Fico Gutiérrez de la coalición derechista Equipo por Colombia denunció este 7 de mayo al ciudadano venezolano Michael Colmenares quien supuestamente está vinculado al régimen de Nicolás Maduro de infiltrar su campaña. En concreto, Henao, el ministro de Vivienda, aseguró que la campaña tiene las fotos de la relación que él tiene con el gobierno venezolano con militares en el Palacio de Miraflores en Caracas. Una situación que advirtió beneficiaría al candidato izquierdista a la presidencia Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico. En tanto, lo que sucedió en opinión de Henao cuenta con todas las características de un caballero y caballo de Troya para desprestigiar a Gutiérrez. Por último, se anunció que se podrá a disposición de la Fiscalía de Colombia la información que se recargó y se recabó. Nos ofrecemos y nos enfrentamos a una gran amenaza sucia que busca no sólo debilitar y tomarse las instituciones democráticas del país, sino que quiere socavar nuestros principios como nación y estado. reza parte del comunicado citado por el mencionado medio de comunicación. Esto era lo que les tenía por el momento. Espero le haya gustado Dios y le bendiga mucho.